Hoy estoy aquí para hablar sobre alergias. Tal vez tengas en tu vida alguna que te esté afectando y conjunto contigo hay muchísima gente que sufre de estas alergias. Pueden ser a diferentes cosas. A los ácaros, al polvo, al viento, a las cremas, a los alimentos, a algún aroma, a la floración. Se ve mucho en la época primaveral cuando florecen los árboles. Lo cierto es que todo eso solamente pasa por una condición psicológica y emocional que pasa dentro tuyo. Hoy estoy aquí para presentarte cuál es la visión que tiene PNL de las alergias, cómo las trabajamos y cómo las eliminamos definitivamente de tu vida. No se trata de minimizar los síntomas o de algún efecto paliativo para que no te moleste tanto, sino eliminarla definitivamente. O sea, no estamos hablando de contrarrestar los síntomas, sino eliminarla completamente. ¿Se puede? Absolutamente. Sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque vamos a ir a la raíz de cuándo se generan esas alergias. Hay infinitas posibilidades. ¿Por qué? Porque todo depende de una emoción, una emoción intensa. En programación neurolingüística a estas situaciones le llamamos anclas. Lo mismo que sucede con un bote que tira su ancla y queda frenado. Pero analicemos esta metáfora. El bote está flotando por aquí arriba en la superficie, pero el ancla está en lo profundo, escondido. No se puede ver, pero sabemos que está ahí porque estamos quietos. Lo mismo sucede con las alergias. Es decir, yo me doy cuenta del síntoma. Ya tengo los ojos rojos, me lloran, la nariz me sale líquido, estornudo, me pica todo. Esos son los síntomas, eso es el aviso. Pero en realidad lo que está pasando está profundo, allá afuera de la vista. No sabemos qué es. Es una emoción intensa, una situación no muy feliz en la cual atravesaste por un proceso. No tiene que ser muy traumático, simplemente tiene que ser lo suficientemente intenso para causarte una impresión emocional un poco desfavorable. Eso es suficiente. Para que un ancla se genere, en este caso las alergias, son necesarias dos cosas. Primero, una emoción interna muy intensa. Y segundo, un estímulo externo. Por ejemplo, la floración, los olores de todos los árboles floreciendo, es algo que se siente mucho en el ambiente. Es un estímulo externo intenso. Puede ser un golpe, puede ser un sonido. ¿Cuántas veces un sonido te hace recordar algo? Lo mismo sucede con esto, con las alergias. Una situación desfavorable, emotiva, hace que empieces a aborrecer ciertas cosas. Estoy diciendo general, pero para ponerle un marco de referencia. Y ese aborrecimiento se traduce en esa alergia. O sea, no puedes tocar lana, no puedes oler el florecimiento del aroma, no puedes sentir el olor a los gatos, o comer alguna de tus comidas favoritas. Tu cuerpo, tu sistema lo rechaza y te avisa de manera violenta que no quiere eso en su vida. Pero nada tiene que ver ni el aroma, ni los gatos, ni tu comida favorita. Lo que te está diciendo tu cuerpo es que no quiere más en su vida eso que está asociado, el ancla allá en lo profundo. A eso se refiere. Lamentablemente, si yo te pregunto, te podrías estar toda una vida preguntando ¿Cuál fue ese evento? Y me podrías dar miles de respuestas que no llegaríamos a nada. Pero tu mente inconsciente sí sabe exactamente cuándo sucedió, cuál fue la emoción, cuál fue el evento que disparó esa alergia. Y lo que vamos a hacer es preguntarle. Tan simple como eso. Con las técnicas adecuadas, las técnicas de programación neurolingüísticas, específicamente diseñadas para eso, vamos a llegar a ese evento y lo vamos a cambiar. Una vez que lo cambiamos, ya no hay ancla. Hemos liberado esa ancla. En consecuencias, ya no hay más síntomas. Ya no hay más alergia. Una sola sesión es suficiente para eliminar cualquier tipo de alergias. No hace falta más. En menos de una hora podemos terminar con tu alergia. Simplemente, programación neurolingüística sabe cómo trabajar con nuestra mente, con nuestro cerebro, para eliminar recuerdos. Así de simple. Así de simple. Bien, lo que te propongo es que hoy, y con un beneficio increíble por ser suscriptor de mi página, tomes acción. Aquí abajo tienes toda la información para contratar mis servicios para en una sola sesión de hora, hora y media, dos horas a lo sumo, eliminar definitivamente de tu vida esa alergia que te está molestando. Tal vez hace años. Y deja de pensar en vacunas, en corticoides. Esos son paliativos para los síntomas. Pero los síntomas son solamente avisos de que hay algo emocional que trabajar. Lo que vamos a hacer es trabajar eso emocional. Una vez trabajado eso, no hay más alergia. Así que bueno, te motivo, te incito a que tomes acción para eliminar definitivamente esta alergia o lo que te está causando una incomodidad en tu vida. No hay ninguna razón para seguir cargándola. Hasta ahora no tenías información. Hasta ahora solamente creías que las alergias suceden porque sí y tendré que tomar toda mi vida tal o cual medicamento. No es así. Hay una situación emotiva detrás de esa alergia y la alergia solamente es el aviso de tu cuerpo, de tu mente para que prestes atención a algo. y lo que vamos a hacer es prestar atención, es escuchar cuál es ese aviso, cuál es esa información a la cual tenés que prestarle atención que te está diciendo tu cuerpo y tu mente. Así que bueno, aquí abajo tienes toda la información. Puedes preguntarme lo que necesites saber. No hay ningún problema. Estoy súper feliz de que estés mirando este video y estaré súper feliz de contestar todas las preguntas que necesites para que te decidas a tomar acción y eliminar definitivamente esta alergia o lo que sea que te esté molestando en tu vida. ¿Va? Te mando un abrazo enorme. Gracias por ver este video y espero tus consultas, espero tu pregunta y espero tu contratación como Neuro Coach para en una sola sesión eliminar esta situación de tu vida. Te mando un abrazo. Gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Chau. Gracias. Gracias. Gracias.